Hubo aquellos que llegaron después que iniciamos, algunos directores que llegaron seguramente por la lejanía. Pero ya viene la autopista ICA algún día, desde Pisco, desde Chincha, que se han demorado de acá. Bueno, o el tráfico de ICA seguro también, ¿no? El puente Socorro hasta acá seguramente hay mucho tráfico. Hemos culminado nuestra segunda audiencia pública, la Reducción de Cuentas, información que no solamente se da a conocer aquí, sino que también es parte de lo que diariamente ustedes tienen derecho a solicitar. El gerente del presupuesto, Carlos Flores, hace un momento, hace ya dos horas creo que habló él, hace dos horas. Nos contaba cómo a nivel de transparencia económica y acceso a la información pública, el gobierno regional de ICA ha obtenido, durante estos cuatro años, siempre ha obtenido los primeros lugares. Ojalá se mantenga y se mejoren estos índices para que el ciudadano, para que cualquier persona que quiera conocer pueda solicitarla o pueda acceder a ella a través de la página web del gobierno regional. Hoy hemos escuchado también las exposiciones, los logros en salud, que es fruto del esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores. Vicente es optimista, considerando que en el sexto lugar que estamos hoy día podamos ascender. También es cierto que ya el tercio superior o el quinto superior en esta tabla de médicos es mucho más duro de ahí ir ascendiendo por lo apretado que significa competir para subir un punto porcentual dentro de las estadísticas. Hemos escuchado al director de vivienda, hemos escuchado las intervenciones de nuestros gerentes de desarrollo económicos, del director regional de trabajo, del gerente de infraestructura, del gerente general del PETAC, a quien le hemos visto reducir, no solamente al reloj que lleva hoy día, sino a quien le hemos visto reducir hoy día los méritos en el avance que el PETAC ha demostrado este año. Hay diferentes palabras de todos y cada uno de los expositores, señalando que durante estos cuatro años, en buena hora y en el mejor de los propósitos, los integrantes del Consejo Regional, no todos, la verdad, pero sí la mayoría, ha estado identificado no en la gestión o en la cabeza de quien conduce la gestión regional, sino que ha estado identificado con las distintas direcciones y las distintas gerencias que tenían que llevar a cabo a través del Consejo Regional, la aprobación de ciertos acuerdos regionales o la aprobación de determinadas ordenanzas regionales. Oribuir en la elaboración de documentos o en la elaboración de políticas que hoy día permiten a ICAP tener sustento en lo que se hace y que permiten tener mejor organización como región en sus 43 distritos. Agradecimiento, reitero y siempre lo he dicho, con el mejor de los respetos, a los integrantes representantes en nuestra sociedad civil, así llamados, que a través de los comités de vigilancia, a través de los agentes participantes, en las distintas convocatorias económicos limitados para poder coberturar. Y es un principio básico de la economía. Hoy dejamos la región, la conducción del gobierno regional, no dejamos la región, seguiremos acá, viviendo en este suelo y en esta tierra bendita. Dejamos la conducción del gobierno regional para que mejoren, para que supere, para que incrementen los logros y beneficios de cada poblador, de cada uno de los distritos en las cinco provincias que integramos. Yo quiero acabar estas palabras únicamente deseándoles a cada uno de ustedes, que se han dado el tiempo hoy día, 30 de diciembre de 2014, de poder estar presentes en tal vez un hecho que para muchos debería haberse ya omitido de realizarse. En otros, simplemente era una actividad más, que ya está haciendo el presidente que se va. Pero yo les agradezco a cada uno de ustedes, que llegando de Nazca, de Piso, de Chincha, de Palpa, y de aquí de Ica, de sus 14 distritos, incluyendo la capital de provincia, han querido participar, escuchando, conociendo y algunos de ustedes preguntando a quienes hoy día tenemos aún el encargo de ustedes hasta el día de mañana. Gracias y al mismo tiempo desearles feliz año 2015. Entre quienes vivimos en una familia, entre quienes vivimos en una misma comunidad, y en una misma comunidad, ellos permitirán que nuestros objetivos económicos, que nuestros objetivos profesionales sean mucho más fáciles de alcanzar. Pero el perdón, el amor, el esfuerzo, el trabajo y la bondad sea lo que llene sus corazones en este 2015 y verán cómo aumenta el trabajo, aumenta el dinero, aumentan los buenos resultados para cada uno de ustedes. Que Dios, el Señor Jesús, y la Virgen María, Madre de Dios, a quien recordamos el primero de enero, en la fiesta de la Virgen Madre de Dios, cubra con su manto, llene sus corazones de lo mejor para ustedes y para cada una de las familias de nuestra querida región de Ica. Gracias. Antes de irnos, señores. Gracias. 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 Gracias.